Hola, aprovechando y con el pretexto de que me acaba de llegar este libro Ya lo había abierto y hasta comencé a leerlo Este libro de Melmo Tellerrabundo de Robert Charles Maturin Pues quise hablar un poco de la editorial Valdemar En este caso pues es de la colección Diógenes Bueno, desde que cuando yo empecé a leer A leer y que quería tener mis propios libros Pues yo este, lo primero que me fijaba era en el precio de los libros Entonces no me fijaba tanto en la editorial Y en otras cuestiones que en realidad pues también importan Creo que todos hemos pasado por ahí Y básicamente pues la economía es la que nos mueve en un primer momento cuando queremos leer Conforme pasa el tiempo vamos aprendiendo y vamos haciéndonos aficionados a ciertas editoriales Y también vamos aprendiendo cuáles son mejores que otras Hay un amplio margen para buscar libros Unas obras están en varias ediciones editoriales a la vez Algunas otras pues no como es el caso de Melmo Tellerrabundo que únicamente está en Valdemar Bueno El primer libro de Valdemar que tuve fue este de la colección del Club Diógenes Es de Tapa Blanda de Montaigne Ya después compré, no tengo muchos Compré estos dos Primero compré Drácula Y después me hice de Frankeste La verdad es que los libros de la colección gótica pues si están muy muy bonitos Igual este también, este me pareció muy bien También me pareció muy bien como está Bueno Como les había dicho pues Valdemar tiene un detalle que la editorial no es económica, no es barata Entonces pues si cuesta un poco hacerse de los libros de esta editorial En cuanto a la calidad de la edición pues bueno Traje dos libros de Alba, este de Alba Clásica Mayor Que sería equiparable al Club Diógenes, a la colección gótica Y como podemos ver bueno más o menos andan en los mismos precios Y las dos ediciones están muy bien, muy bonitas Pero hay algo que se me llamó la atención de estos libros de Alba Clásica Que el material de las hojas y eso que es el de la Clásica Mayor No es tan bueno Yo había esperado un material un poco mejor Como si es el caso de Valdemar Que las hojas si son de un material se sienten al tacto muy buenas Están bastante gruesas Y lo que me gustó fue que en el caso de los de Club Diógenes El material es el mismo, incluso este que es de pasta blanda La hoja es la misma Y pues eso nos ayuda en caso de que no podamos conseguir o no podamos por cuestiones económicas Comprar los libros de la editorial, de la colección gótica En cuanto a la colección al Club Diógenes Que más o menos su equipable sería Alba Minus Aquí en este caso tengo cumbres borrascosas Aquí para mostrar Pues la diferencia si es un poco mayor El material de las hojas si es un poco más económico, delgado Y de este papel que con el tiempo se va volviendo amarillento y quebradizo En el caso de Valdemar Pues las hojas son del mismo material que la colección gótica y es pasta dura Y pues si eso nos da un plus para estos libros Bueno los comparo con Alba Porque pues no se me haría justo compararlos con otra editorial más económica Por ejemplo Porrúa Comparar un libro de Porrúa con un libro de Valdemar o de Alba Pues no, no se me haría justo Estos dos libros, estas dos editoriales más o menos Andan por ahí del mismo precio Y se dedican a publicar obras similares Incluso hay obras que las podemos encontrar en las doce editoriales Cumbres Borrascosas está editado tanto por Valdemar como por Alba En esta colección, la colección gótica y también en Club Diógenes En cuanto al contenido de los libros pues también si se me hace bastante bueno Mejor en la colección gótica obviamente que en el Club Diógenes En la colección gótica aparte de la obra trae materiales extra como biografías, ilustraciones de los libros Si en el caso de Drácula trae el invitado de Drácula, trae un final alternativo Trae un buen contexto, vida del autor No sé si se puede escuchar el ruido de las hojas Bastantes cosas Una cronología, influencias que tuvo el autor La forma en que fue construyendo la obra Cómo partió de, en su proceso Cómo el proceso fue cambiando a través del tiempo Bastante recomendable pues Valdemar Tiene dos problemas notorios El primer problema es ya lo he dicho Pues la cuestión económica Los libros de Valdemar no son baratos Pero costo-beneficio si, si son, si son costeables Si es mucho lo que uno obtiene por el pago que hace El otro problema que tienen por lo menos aquí en México Son problemas de distribución Libros no se encuentran De una forma no son muy accesibles Entonces bueno si ven un libro de Valdemar Si quieren comprar alguno Si tienen la capacidad económica Pues yo no dudaría en hacerlo Lo considero una muy buena inversión Y bueno por último nada más señalar Y recomendarles Que si les gusta este tipo de libros Recomendarles el canal del Conde Betancourt Él se dedica a los libros de terror Y más en particular a la colección gótica Entonces pues bueno Eso sería por el momento Si les ha gustado el video denle un like Y suscríbanse Y nos vemos la próxima Gracias por ver el video